...de la Tarta Magna. El día anterior, Inglis aparecía ante las autoridades judiciales correspondientes para explicar que la sustitución internacional fue un ejercicio legítimo de su autoridad. Pero alguien del pueblo tailandés, al tiempo de mexer, violaron ley alguna sobre el nombramiento o restitución de altos cargos de gobierno. Se estima que el jefe de la Premier llevará a un agudo enfrentamiento entre los adeptos y detractores del gobierno de Inglis, volviendo a hundir el país en un gran caos político tras el experimentado en noviembre del año pasado. Es la tercera vez que la Corte Constitucional tailandesa fue por la dimisión de un crítico ministro desde 2008 cuando se enterró la destitución de los entornos primeros a Maksundravet y Sonchei Ounzawad, ambos partidarios de la corriente política de Inglis. Continuamos con una noticia proveniente de China que desafortunadamente no es muy alentadora sobre un atentado con un puñal en el que al menos 6 personas resultaron heridas. El incidente ocurrió el martes 6 sobre las 11 de la mañana en la estación de tren de Kajou cuando dos mujeres y dos hombres fueron atacados por un grupo de hombres con cuchillos largos mientras salían de la estación Cerro Viabia. Según el periódico local Wanzhou Daily en base a declaraciones últimas de las víctimas...